El falso sentido del éxito. Vamos a la Biblia y en 2 Corintios 6, versículo 14, leemos No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Por contrapartida, Marcos Witt dice lo siguiente, cito, Yo soy un líder puente, pues hay dos clases de líderes. Los que construyen puentes y los que construyen paredes. Yo nunca he tenido una agenda proselicista. No creo que la meta sea que vayan a nuestras iglesias, sino que vayan al cielo. Este es el motivo por el cual muchos católicos vienen a mis conciertos, pues no soy de los que insta a que tienen que abandonar ciertas prácticas o religión. Hasta aquí, fin de la cita. Bien, Marcos Witt es muy conocido, hermanos, no sólo entre evangélicos, sino entre los católicos romanos. Este hombre que dice de sí mismo ser un embajador y que viaja por todos los continentes uniendo la Iglesia, pretende trasladarnos un tipo de evangelio y una manera de entenderlo que, según él, debería encajar bien en todo lo que se denomina cristianismo. No, no es así. Y no obstante, tantos, tanto todavía lo toleran y aún lo defienden. Muchos todavía desconocen. Bueno, a ellos principalmente me dirijo con este estudio. Así que, sin más preámbulos, avancemos. Punto número uno. ¿Qué está pasando en lo que denominamos Iglesia? Romanos 8.8 dice Bien, en el mundo eclesial, de entre los muchos que toleran el error y el consiguiente aumento de la apostasía por parte de los falsos maestros, están los que, en aras de lograr un gran éxito, crecimiento y expansión del cristianismo, hacen realmente la vista gorda ante las propuestas y actuaciones anticristianas dentro de lo que comúnmente llamamos evangélico. Esto es por un lado. Y por otro lado, están los que, por manifiesta ignorancia, ignorancia de la Escritura, se mantienen en dicha corriente. Además, con júbilo y supuesto gran gozo, sin percatarse de nada por causa de su ingenuo desconocimiento. Estos últimos son ad benedizos perennes, segundo de Timoteo 3.7. Así que los dos tipos los resumo de modo siguiente. Unos, los voluntariamente ciegos, y los otros, los ignorantes de la Escritura. Tanto unos como otros, en su generalidad, necesariamente no suponen grandes nombres dentro del mundillo evangélico. Básicamente, son sólo conocidos a nivel local. Poco más. Pero tienen una gran influencia sobre muchos creyentes profesantes porque son muchísimos en todas partes. Evidentemente, estoy hablando no sólo de ovejas, sino de una infinidad de pastores y diferentes ministros, o sí, ministros en este caso. Tanto para unos como para los otros, en definitiva, el fin justifica los medios. Esta es la realidad. Para todos ellos, de hecho, no importa lo que la Escritura diga, es más importante el éxito del Evangelio que en definitiva la voluntad de Dios claramente expresada en las Escrituras. No buscan tanto la voluntad de Dios más que buscan el éxito. Esta palabra éxito inunda sus bocas como nunca antes en la historia de la Iglesia. Si a un creyente implicado en esta actual corriente de éxito le preguntáramos algo así como, cito, ¿qué es lo más importante para usted en esta vida? Sin duda, su respuesta sería, bueno, lo más importante para mí en esta vida es cumplir con el potencial que está dentro de mí, conquistar los sueños. Yo he sido creado para conquistar. Fin de la cita. Pero si le preguntáramos a un cristiano que de veras ama al Señor y conoce la Escritura haciéndole la misma pregunta, su respuesta sería otra. Sería, para mí, lo más importante en esta vida es cumplir con la voluntad de Dios. Nótese la enorme diferencia. Lo primero es lección aprendida. Lo segundo es convicción del Espíritu. Hay un libro que ha escrito Dante Hebel se llama destinado al éxito. Así se llama. Pero no es el éxito conforme a la voluntad de Dios, lo cual estaría bien, sino que se trata de alcanzar los sueños de uno. Eso es, hermanos, falso cristianismo. Seguimos. Punto número dos. El asunto del éxito. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1.10 Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Bien, el asunto aquí es acerca del entendimiento que podemos llegar a tener acerca del concepto éxito, palabra que, por cierto, no encontramos en el Nuevo Testamento y apenas en el Antiguo. En el diccionario de la lengua española encontramos que éxito viene del latín éxitus, que significa salida, y se define como, cito, buena aceptación que tiene alguien o algo. Por lo tanto, es un asunto tremendamente aleatorio, ya que esa buena aceptación sería siempre conforme al entendimiento u opinión de cada quien. Pero como cristianos, ¿cómo deberíamos entender el éxito en el contexto de fe y obras cristianas? Bueno, tomemos una expresión que en los últimos años se está oyendo por todas partes dentro de lo evangélico, entre comillas. Esa expresión es líderes de éxito. Bien, según este concepto tan manido ya, ser líder de éxito significa lograr lo que se emprende, obtener reconocimiento, conseguir los objetivos, en fin, nada diferente a lo que se esperaría de un líder empresarial o político de este mundo. En la contraportada del libro del líder de éxito, César Castellanos, ese libro se llama Sueña y ganarás el mundo, leemos lo siguiente, cito, César y Claudia han logrado todo lo que han emprendido y son reconocidos mundialmente. Fin de la cita. Hermanos, este es el sentido de ser líderes de éxito en lo evangélico, entre comillas. Contrariamente, tenemos tantos ejemplos bíblicos y extra bíblicos de verdaderos hombres y mujeres de Dios que no tuvieron ese tipo de éxito, ya que no consiguieron lo que humanamente se pudieran haber propuesto y no obstante, sí tuvieron el éxito que Dios determinó que tuvieran y ese es el que realmente vale. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a la palabra de Dios, segunda de Timoteo, 4, 6, 8. El contexto es que el apóstol Pablo al final de sus días estaba prisionero en Roma, encadenado y abandonado por casi todos. Ese es el contexto. Y en esa situación exclamó lo siguiente, Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, 4, 6 al 8. Hermanos, Pablo comprendió que el éxito en su ministerio no era conforme el hombre lo entiende, sino como Dios lo quiere. Así que seguimos. Adelante. También quiero citar aquí, hablando otra vez de Marcos Witt, según America Showbiz, Marcos Witt ha invitado al famoso y mundano cantante Ricky Martin a grabar con él un cántico evangélico en su próximo disco. Bueno, este sería otro ejemplo del éxito. Seguramente eso no va a acontecer, pero el hecho es que ya le invitó. Eso es lo que vale. Punto 3, poniendo ejemplos claros. Judas 3 dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Más claro no se puede decir. En este artículo voy a poner algunos ejemplos que espero nos vayan a ayudar a comprender mejor todas estas cosas. Aunque seguiré mencionando nombres como el de Marcos Witt, bueno, hermanos, no pretendo con ello degradar a nadie, sino exponer hechos de manera que nos ayuden esos hechos a apartarnos del error conforme podemos ver en 1 Timoteo 1.20. Y todo ello a pesar de que muchos se opongan como de hecho se oponen. Bueno, pues un conocido ministro a nivel local y por tanto no voy a desvelar aquí su nombre, ante uno de mis e-mails me respondió exigiéndome que le borrara de mi lista de envíos de correo electrónico, ya que según él no dejó, dijo él, de descalificar a diestra y siniestra. Bueno, pues justamente ese es el problema. Si bien para ese hombre ciego a voluntad analizar lo que enseñan ciertas personas públicas a la luz de la Biblia y luego decirlo es descalificar a diestra y siniestra, pues esa será su opinión, pero no vale ante la Escritura. Este varón y los que son como él han olvidado Judas 3.4 han olvidado lo que significa ser atalaya de Cristo. Pero es conforme a lo que ya vengo argumentando, o bien hacen la vista gorda o bien ignoran la Escritura y todo en aras de la unidad, entre comillas, el éxito, también entre comillas, del Evangelio y la consecución del gran avivamiento que siempre está para llegar y nunca viene, etcétera, etcétera. En cuanto a esto último y contrariamente a lo que la Escritura enseña, desde hace aproximadamente 20 años para aquí, pues innumerables llamados profetas y profetisas se han levantado declarando en el nombre del Señor que un gran avivamiento mundial y su consiguiente reforma mundial barrerá la tierra y la Iglesia conquistará las naciones para Cristo. Esto último, aseguran, constituye el llamamiento de muchos ministerios e iglesias. Bueno, este posicionamiento pseudo-escatológico pseudo-teológico proveniente del amilenarismo principado o principiado por Agustín de Hipona y el romanismo en su versión moderna, es decir, el pos-milenarismo, ha cautivado la mente y los corazones de miles y miles porque implícito en él está ese sentido del éxito aludido. Bueno, es lógico, según la simple lógica humana, es preferible creer en la conquista de las naciones para Cristo, todas ellas entregándose voluntariamente a Cristo, que aceptar la ejecución de su sentencia contra ellas, así como la Biblia lo enseña, Apocalipsis 10-11, 11-18 y Salmo 2, de 1 a 5, etcétera, etcétera. Por otra parte, es preferible, según la simple lógica humana, creer que ahora la Iglesia es triunfante y reina en este mundo, nos preguntamos cómo, y que ya recibe toda su herencia aquí y ahora a aceptar que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser y que no será así hasta que Él, es decir, Cristo se manifieste conforme la palabra enseña, 1 Juan 3-2. Por otro lado, es preferible creer que la unidad de los cristianos provocará el gran avivamiento mundial, malinterpretando Juan 17-23, a creer que la única unidad que vale es la del Espíritu, conforme Efesios 4-3, y no la nuestra, y que cuando el Señor regrese no encontrará fe en la Tierra, Lucas 18-8 y 17-26-28. Pero claro, hermanos, todo esto rezuma fracaso y es contrario al éxito desde un punto de vista formal humano. En realidad, si nos damos cuenta toda esta manifestación triunfalista de un Evangelio que va a transformar este mundo conforme al entendimiento comentado, no se corresponde en absoluto con la verdad revelada en las Escrituras, sino que sólo procede de la imaginación, fantasía y deseo de aquellos que en definitiva pretenden agradar a Dios sin dejar de agradarse a sí mismos porque esperan desarrollar su potencial. Hermanos, son buscadores del éxito conforme en definitiva el mundo lo entiende, no hay mayor diferencia. Son buscadores de ese crecimiento numérico del cual la Biblia no habla en absoluto, pero que ha estado y está en boca de todos esos falsos profetas y profetisas y falsos apóstoles de turno de continuo por años y sigue. Para ellos, y de hecho el éxito del Evangelio se mide en resultados y esos resultados tienen mucho que ver con la gran cantidad de gente que se llegare a declarar cristiana profesante en un país o ciudad y sobre todo con la cantidad de gente que llegare a llenar sus templos a poder ser varias veces los domingos. Bueno, al respecto de esto último, Marcos Witts expresó de la siguiente manera, cito a Marcos Witt, dijo así, hay líderes que se encierran y otros que rompen muros. Cuando de pronto se me da la oportunidad de pastorear, pude ver los resultados. Ninguna iglesia hispana en los Estados Unidos ha crecido tan rápido como la nuestra. Sigue creciendo cada semana. Dios me ha sorprendido con esa gracia que me ha dado como pastor. No me he sentido frustrado ha sido uno de los deleites más grandes que he encontrado en mi vida. Fin de la cita. Bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos realmente convertidos y verdaderos discípulos de Cristo habrá en ese crecimiento de la apóstata iglesia de Joel Austin, que es Lakewood Church, que es la iglesia que pastorea Marcos Witt en el área hispana? Sigo. Punto 4. Marketing versus Evangelio. Bueno, para esos que a sabiendas o no apoyan el error y la consiguiente apostasía, el impacto mediático de lo evangélico, entre comillas, es más importante que cualquier otra consideración netamente escritural. Buscan, mediante presuntas técnicas de marketing, el impactar esta sociedad con el mensaje de Cristo. Pero les digo, hermanos, no existe estrategia humana capaz de convencer a nadie a entregarse al Señor. El creer y buscar esto solo es otro gran error y por qué no llamarlo estupidez. El apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo dijo, en primera de Corintios 1, versículos del 21 al 25, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Hermanos, Dios conoce a los que Él mismo ha llamado. Esos solo son los que se salvan, ni uno más. Pero claro, si creemos que viene el gran avivamiento de las naciones cuando todas las naciones van a claudicar delante de Cristo convirtiéndose en este tiempo, bueno, pues entonces, claro. Por eso, o creemos la verdad de la Escritura, hermanos, o creemos a los falsos profetas y apóstoles que profeticen mentira. Yo creo, yo quiero creer la verdad. Yo le creo a la Escritura, hermanos. Sigo. Punto número 5. Marcos Witt y el poder de la afirmación. Lo que voy a estar diciendo ahora es muy importante. Todo ha sido importante, pero esto es especialmente importante. Prestemos atención. Marcos Witt y el poder de la afirmación. Bueno, implícito en este sentido del éxito en lo evangélico, encontramos varios nefastos aditivos, a saber, materialismo, carnalidad, falso gozo, avaricia, codicia y hasta metafísica. Y todo cubierto y recubierto con un barniz de cristianismo que en definitiva solo engaña a aquellos que no desean la verdad, sino que se contentan con la apariencia y ese sentido humanista del éxito. Bueno, seguidamente vamos a comentar en relación con la metafísica algo que pone los pelos de punta cualquier verdadero cristiano. Hermanos, el creer algo por voluntad propia, conforme al fuerte deseo y declararlo a modo de decreto, esto no es enseñanza cristiana, sino que es enseñanza del ocultismo y es enseñanza que se ha colado en lo evangélico desde hace unos pocos años hasta esta parte. Marcos Witt, junto con Cas Luna, Guillermo Maldonado, César y Claudia Castellanos, Ronnie Chávez, Ana Méndez, Dante Hebel, solo por mencionar esos nombres, esos pocos nombres en el mundo hispano, así como muchos más, pero muchos más, cientos más, enseñan esto como verdad de Dios a millares que están dispuestos a creerlo y lo creen porque estos lo enseñan, sin más. Hermanos, enseñan que existen afirmaciones poderosas que crean realidades con solo declararlas con supuesta autoridad. Esto, como vengo diciendo, es metafísica y no tiene nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino más bien con el budismo. Tomen nota. La metafísica o nueva era es una creencia netamente demoníaca que enseña como base fundamental el poder de la afirmación. Por favor, anoten bien ese enunciado, el poder de la afirmación. Marcos Witt, volviendo a él, es uno de esos grandes propagadores del éxito cristiano, basado en su posición del reino ahora, en inglés, Kingdom Now. No cesa de enseñar que la hora del éxito es ahora. Por ejemplo, vamos a tomar una de tantas citas que él tiene. Él enseña de la siguiente manera. Cito a Marcos Witt. Yo le digo a mis hijos, ustedes van a ser millonarios, ustedes van a ser millonarios. Y alguien me retó y me dijo, pastor, ¿por qué dice usted esto a sus hijos? ¿No ve que los va a llevar al materialismo? Los va a poner a pensar demasiado en el dinero. Y yo le dije, ojalá, jajaja, ¿cómo es que no voy a descargar eso sobre sus vidas? Mi hijo me dijo, papá, cuando yo sea millonario. Ven, se lo empezó a creer. Y ese es el poder de la afirmación. Fin de la cita. El mismo Witt lo dijo. Ese es el poder de la afirmación. Esa expresión, hermanos, es metafísica, es ocultismo. ¿De dónde ha sacado Witt esto, presuntamente Witt cristiano? ¿Cómo puede decir estas cosas? Marcos Witt sigue y enseña patrones de la metafísica, como podemos ver. También lo hacen los castellanos, Cash Luna y toda esta gente. Esto es un hecho. Por otro lado, para él, el llegar a ser millonario es sinónimo de éxito por el poder de la afirmación. Insisto en eso. ¿Eres millonario? Entonces has llegado al éxito. Hermanos, esto es lo que todos los impíos quieren. Marcos Witt en su visita en el año 2008 a Madrid, España, invitado por Fran Quesada. Ya conozco a Fran. Bueno, él declaró en rueda de prensa lo siguiente, cito. Así dijo Marcos Witt, los cristianos debemos cambiar nuestro lenguaje cuando nos referimos a España, porque cambiando nuestro lenguaje cambiaremos nuestra visión y podremos cambiar la realidad. Fin de la cita. Bueno, Marcos Witt públicamente aseguró que si decimos o confesamos lo que deseamos o soñamos, esto llegará a producirse en la realidad. Este es el supuesto poder de la afirmación, de la metafísica, claro. Así que, declarando o decretando como les gusta decir, esto o aquello se producirá lo que queremos. Hermanos, esta es la falsa doctrina de los pequeños dioses o pequeños cristos puesta en práctica. Ahora, analicemos en detalle lo que enseña Marcos Witt al respecto. Él ha dicho, número uno, cambiando nuestro lenguaje, número dos, cambiaremos nuestra visión o manera de ver las cosas y número tres, como consecuencia, cambiaremos la realidad. Así pues, hermanos, la realidad, sea la que sea, depende de nosotros. Nosotros controlamos, nosotros hacemos y deshacemos, somos dioses. Hermanos, esto no es cristianismo, esto es paganismo. Cuando el Señor Jesús estaba en agonía en el huerto de Getsemaní, no buscó el cambiar su lenguaje para cambiar su visión y así cambiar la realidad. Él no buscó cambiar la realidad porque la realidad de su venida a este mundo fue la de dar su vida en la cruz conforme a la voluntad de su Padre. Esto es verdadero cristianismo. Así que, resumiendo, hermanos, la palabra de Dios dice en Mateo 10, 39, enfáticamente, dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El verdadero sentido del éxito, si se quiere emplear este vocablo, es el de buscar el agradar a Dios por encima de agradar a los demás o agradarse a uno mismo. Esto es lo que es netamente vital para los verdaderos cristianos. Esto es lo netamente vital. Ya que, asimismo, se expresó el Señor Jesús cuando, ante la necesidad de la comida, lo cual implica lo vital para el cuerpo, insistió a sus discípulos diciéndoles que su comida era el hacer la voluntad del Padre, Juan 4,34. Así pues, el sentido de nuestro paso por esta vida no es conseguir el éxito conforme al potencial que hay en cada uno, sino el hacer estrictamente lo que Dios espera de cada uno conforme a su llamamiento, Romanos 8,30. Por la misma razón que Jesús hubiera podido seguir viviendo como un hombre en la tierra y haber desarrollado su potencial humano en vez de ir a la cruz como hizo y lo hizo en estricta obediencia, no por gusto, es decir, ir a la cruz. Evidentemente, esta manera de ver la fe hará que muchos digan dura es esta palabra quien la puede oír, Juan 6,60, y salgan de las congregaciones muy a disgusto de muchos pastores y demás líderes, pero de esta manera también el engañoso sentido del éxito conforme lo entienden se pondrá en evidencia como lo que es, es decir, falso. Hermanos, Dios les bendiga. Amén.